Hola, yo de nuevo otra vez aquí contándoles mi experiencia con el gouache Realmente no tengo mucha experiencia Esta fue mi primera vez que hice una ilustración totalmente con gouache Porque anteriormente ya la había hecho, bueno más bien ya había, yo he trabajado con gouache Pero era una mezcla de gouache, acuarela y pues era una mezcolanza Y entonces yo quería hacer todo a una ilustración solo con gouache Y es muy parecida a la acuarela, solo que es al menos yo siento que es un poquito más espeso Aunque eso también depende de la marca porque por ejemplo en el fondo trabajé con acrila Y prácticamente o no sé, pero yo lo sentí como literal como lo dice la marca un acrílico Y al final igual te lo dejó opaco Pero estuve leyendo y todas esas cosas y creo que por ejemplo el acrila lo puedes combinar con goma Lo cual yo no hice porque no tenía Pero sí noté que al menos el acrila es un poco más espeso y no... Como que no resbala por así decirlo Como bonito Entonces me costó mucho trabajo porque aparte lo tenía que trabajar súper rápido Yo creo que la verdad no lo trabajé bien No lo usé adecuadamente y fue como experimentando todo En el caso de las flores por ejemplo utilicé Winsor & Newton Y a diferencia del acrila El acrila hagan de cuenta que cuando ustedes lo están usando y se seca ya no lo puedes reactivar O sea se hace como una plastita, es como un acrílico Entonces bueno pues eso fue lo que me pasó y lo descubrí ya que estaba yo en las andanzas Así que por ejemplo Winsor & Newton al contrario es como la acuarela Tú lo puedes dejar ahí, puedes hacer tus mezclas, no pasa nada Y si lo quieres reactivar otra vez solamente le echas agua y ya Entonces pues creo que tienen sus pros y sus contras como en todo Entonces creo que de hecho en esta ilustración yo quería como otro tipo de cosas Bueno más bien quería que el proceso fuera diferente Pero al final acabé como trabajándolo como si trabajara acuarela Lo cual pues fue un fail para mí en ese sentido Así que tengo que trabajar más con el wash Y como les decía, cuando yo estaba haciendo la ilustración Había una parte como de mi cerebro que no captaba que estábamos trabajando con wash Sino que estaba trabajando con acuarela Entonces el chiste del wash y lo bonito del wash es que tú puedes trabajar de oscuro a claro Y puedes poner brillos después de que ya tienes un oscuro Al contrario de la acuarela, en la acuarela tienes que ir de claro a oscuro Entonces pues vaya en esta ilustración pues era lo que yo quería hacer Pero no me salió porque se me olvidaba que pues estaba trabajando con wash Así que por ejemplo aquí también en la piel la trabajé como acuarela Entonces es por eso que yo les decía a los que estaban y los que me dieron en Instagram Que pues fue un poco fallido en el sentido de que no lo usé como a lo mejor yo me había imaginado Que lo iba a usar Pero pues estas cosas pasan y así aprende uno Pero al final pues creo que no quedó tan mal Y bueno aquí traté, por ejemplo en el cabello pues si traté de hacerle como esas luces Después de que ya tenía el fondo oscuro Pero pues salió ahí más o menos Y bueno en este video pues no tengo como muchas recomendaciones Más bien son como lo que me pasó Y tal vez para alguien le pueda servir para que no le pase lo mismo Espero seguir como practicando con el wash Porque si me gusta mucho solo que le tengo que agarrar un poquito más la onda Y tal vez en un futuro ya les pueda decir Cómo me fue y si recomiendo X o Y cosa o lo que sea Y pues de nuevo muchas gracias por estar ahí Siguiendo mi trabajo y todo lo que me mandan y sus mensajes La verdad es muy bonito leerlos aunque a veces no los puedo contestar Trato de contestarlos todos pero a veces no puedo Pero muchas muchas gracias a todos los que me siguen y apoyan mi trabajo De verdad lo aprecio mucho Eso y sé que siempre, bueno no siempre pero lo he dicho constantemente en los videos Y bueno pues al final así quedó la ilustración Espero que les haya gustado y por estar aquí Recuerden como siempre los espero en mi tienda Kichink En Instagram y no se olviden de escucharle en la campanita para ver el próximo video Muchas gracias Bye Bye